Los minutos finales de Al Punto correspondientes a este preámbulo del fin de semana, jueves. Así es. Voy a felicitar ya al final a mi gran amigo Simón Lizardo, que es el director del Banco de Reservas. Administrador general. No es director. No, no, administrador general. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tiene como más categoría. Oye, administrador, director, suena como más. Sí, suena raro. Suena raro. Administrador general. Lo Simón tiene, dice que... Y dile, mira, del Banco Estatal. La institución mantiene el liderazgo del sistema financiero nacional con un 32% del total de activos del mercado de bancos múltiples. Es un gran logro del Banco de Reservas, una gran marca. El Banco de Reservas de la República Dominicana, bien manejado ahora por mi amigo Simón Lizardo. Y su equipo de gente ahí en el banco, que es un banco que, oí, mira, ahora mismo están patrocinando la feria esta de automóviles. Sí, todos los años hace una feria. Todos los dealers, ahí usted va y si quiere comprar un carro nuevo, dése la vuelta por ahí. Mira, el Banco de Reservas... Felicidades al Banco. El Banco de Reservas de la República Dominicana, que está en la mano de un gran economista, un hombre profesional de las finanzas, como es Simón Lizardo. No, que no es figurero. Es que no es figurero. Es que no es figurero. Esto es adjetivo de decir, no es figurero. Simón le corre a las cámaras. Le corre a la cámara, que es locutor. Simón es comunicador. Eso fue lo que él aprendió. Él no fue muy bueno, no es un locutor malo. Bueno, pero trabajó comunicación. No trabajó en Radio Antillas, lo que le diera noticias y boletines. Pero nunca se destacó como un dichoc y nada de eso. Pero lo que quiero decirte es, Enrique, que el Reserva, después de la crisis bancaria del funesto gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, el Reserva asumió un gran liderazgo en la banca nacional. No, yo lo saludo. Un amigo y mi amigo. Y lo todavía me cayó atrás. Oye, el Reserva... ¿Cómo es solo, eh? ¿Qué dice, Hipólito? El Reserva... ¿Qué compra, no? Aquí mirándolo, estos precios. Oye, Enrique... Tengo, estoy tan tan alto que no puedo bajar el brazo, me dejo. Al Banco de Reserva le correspondió asumir el liderazgo de la banca nacional. Porque tú recuerdas que solo era el depositario de las entidades públicas. Pero ya hay muchas entidades privadas, empresas fuertes, muy fuertes, grandes, que su depositario oficial aquí en el Banco de Reserva. Así es. De la República Americana. Todas las grandes transacciones. Para el Banco de Reserva. La cantidad enorme de tarjeta ambiente que tiene el Banco de Reserva. Las dos ferias que realiza año tras año para venta de vehículos. Y tienen la feria también de bienes raíces. También tienen el seguro Banco de Reserva. La que la dirige el amigo Osiri Mota. Que se ha convertido Osiri Mota. Yo tengo mucha innovación. Osiri, ¿no? Un gran conocedor del mercado. No, 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 no. Osiri siempre ha sido un gran conocedor del seguro. Ah. El negocio de los seguros. Seguro. Entonces, ese brazo también, que se recuerda que existía anteriormente, el famoso Seguro San Rafael. Seguro San Rafael desapareció. Eso era el Trujillo. Sí, desapareció. Y se creó. ¿Qué es el Trujillo que mencionaron siempre? Se creó la estatal Seguro Banreserva, que es el asegurador oficial de la flotilla de vehículos del gobierno. Que es la más amplia flota de vehículos. La más amplia flota de vehículos. Entonces, hay que reconocer que el Banco de Reserva de la República Dominicana, Seguro Banreserva, que son nuestros clientes, se anuncia con nosotros. Lo grande es esa marca, que ya pesa mucho. Así es. Entonces, hay que felicitar a Simón Lizardo y que siga para adelante. Mira, finalmente, yo quiero que tú me cuentes, porque tú viste tu juego ayer de los Yankees. No, no, los Yankees están a un paso de ir a la Serie Mundial. Tremendo partido. ¿Con quién podrían ser los batalladores? De hecho, el amigo Tanaka. ¿Quién podría ser el rival de Villanque? Bueno, los cachorros ganaron anoche a los Dodgers, pero está 3 a 1. Yo no creo que los Dodgers pierdan tres juegos en el hilo. A mí me parece que la Serie Mundial... ¿Yankees y Dodgers? Yankees y Dodgers. Bueno. Porque los Yankees tampoco van a perder dos en línea. Eso no es verdad. ¿Y cuándo tú se inicias inmediatamente? ¿La semana próxima? La semana próxima, la Serie Mundial. ¿De cuatro? ¿Eso es cinco o tres? Siete o cuatro. ¿Siete o cuatro? Sí, siete o cuatro. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Ya no vamos. Sí, sí, el fin de semana ya son las doce. ¿Y dónde estaba el bueno? Ya se fue. Ya volvó en septiembre. Señores, que tengan un excelente fin de semana de parte de Enrique, de parte mía, pues nos vemos mañana, Dios mediante. No, yo veo. En otra entrada. El jueves. Anota en su agenda el jueves. Aquí está el Enrique. Y el que no quiere que le caliente la oreja, que se porte bien, porque yo no tengo problemas con nadie. Soy amigo del presidente, amigo de Anilio, amigo de Hipólito. De todo soy amigo. Hasta la próxima. No meten la patria de su fundazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video